ingresamos en nuestro segundo bloque del programa y les tengo una sorpresa porque mi amigo luchito comas de ilbero pizzeria cumple lo que promete nos debió una pizza de la semana pasada y esta semana tenemos dos pizzas llegaron las dos pizzas de ilbero luchito comas a la alcaldía miren dos visitas para que no crean que es utilería ahorita vamos a abrir la primera a ver a dónde poncho ahí miren calientita pues es una ilbero buenísima buenísima ahí para que no crean que la que está y la segunda pista está aquí por supuesto y es una diabla y ya sabes si quieres pedirla en delivery para tu casa facilísimo número mire 42 52 35 42 52 35 pizzeria ilbero de mi patada luchito comas ya sabes si la quieres pedir a tu casa ahora le vamos a dar curso esta riquísima pizza de ilbero pizzeria bueno vamos de lleno a nuestra siguiente ruleta y ya volvemos calor y ya Hola amigos, me encuentro en el salón de Joal Gallardo, definitivamente todo el mundo lo conoce, todos llegan aquí, yo lo conozco desde jovencito, he visto como ha trabajado duro por sus sueños, en ese momento ya lo consiguió todo y acaba de llegar de México de una invitación especial que le hizo una compañía para que él formara parte de su staff ha ido a una capacitación increíble y nosotros hemos venido para tener exclusiva el último chisme así que cuéntanoslo todo y exagera Ana Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy feliz que estén aquí en mi salón que hayan venido a entrevistarme, que rápido corre el chisme, ¿no? Perdón, a eso me dedico, o sea, hago un buen trabajo Muy profesional Bueno, Ana Sonia, sí, claro, como tienes mucha razón, estuve en México, en la Ciudad de México estuvimos ocho días en México, un grupo de estilistas de acá del Perú de los cuales yo fui la persona que tuvo la oportunidad de ir de acá de la Ciudad de Tacna unos cuantos de Arequipa y otros de Lima y así, ¿no? La empresa que nos invitó a México es la empresa Natura pero Natura tiene muchas líneas, dentro de esas líneas está Tech Italy que es la marca que yo considero que representa mi salón es una marca con la cual yo trabajo muchos años y realmente es muy buena entonces justamente la marca Natura, la línea de Tech Italy, de la empresa Natura es la que nos da la oportunidad de viajar a México de lo que está haciendo la empresa Natura, la línea de Tech Italy es crear tendencia, crear modas, estilos enfocados en la mujer latina está ayudando a rescatar un poco eso de lo que tenemos los latinos, ¿no? que tenemos ese sabor, ese color en la piel, esa manera de ser tan alegre la propuesta que yo les vengo a dar es una propuesta que recién se va a lanzar para este 2015 y como lo mismo que te dije en mi inauguración de la vez pasada soy una persona demasiado apresurada, acelerada y me gustan las cosas ya soy muy desesperado, me gustan las cosas ya por eso es que yo invito a todas las personas que deseen realmente tener un cambio no me refiero al cambio de puntitas y colores negros sino me refiero al cambio de color, cambio de corte, cambio de imagen que vengan acá al salón que vengan y créanme, van a recibir los mejores cambios de luz a los mejores precios y con los mejores productos una cosa es que tú vengas al salón y arregle tu cabello, quedes muy linda y algo muy distinto es cómo tú lo vas cuidando hasta el día en que vuelvas a mí y de nuevo te trabaje el cabello entonces es muy importante respetar los químicos todo lo que son champús, acondicionadores, regeneradores, rehidratantes los tintes, los decolorantes, los alisados, las permanentes son químicos, entonces uno tiene que saber trabajar con eso yo realmente creo que ya todo el mundo conoce dónde queda el salón todo el mundo pasó por aquí porque he visto gente bella en la ciudad así que definitivamente salieron de aquí pero cuéntales, invítalas y diles dónde queda para que ellas puedan venir chicas, qué tal, yo les espero en Sela 316 frente al Coliseo Sela mi nombre es Joel, muchas gracias no se olviden, acá van a tener la mejor atención estamos trabajando con la marca de Tech Italy en lo que respecta a cabello cuidado de cabello y también estamos trabajando con maquillaje profesional tenemos descuentos, promociones, créanme acá vas a encontrar las tres, vean a Sonia vas a encontrar lo bueno, bonito y barato chau chicos, fíjense mucho, chau interesantísima la nota con nuestro amigo Joel estilistas ahí pues con mi queridísima esposa Ana Sonia que fue a entrevistarlo recién, recién llegadito de los México de ahí de Cancún donde la pasó, llegó bien bronceadito mi pata Joel y por supuesto lo vamos a visitar para que también les explique un poco de todo lo que él hace en su gran salón de estética y de belleza ahí, mi amigo Joel estilista quedó pendiente una nota con él, hay que ir buscando hay que ir pronto ahí porque tiene está muy lindo su local, muy lindo su local facilísimo de llegar frente al colección Sela de su guita a mano izquierda Joel estilista bueno, antes de ir a nuestra pausa comercial quiero agradecer a la gente de GL Tracker amigo si tienes auto, tu auto por favor no esperes que pase algo malito la prevención es lo más importante estamos cerca fiestas ¿cómo? estamos cerca fiestas estamos cerca fiestas y GL Tracker es una empresa especializada en colocar dispositivos de GPS en tu auto hay un montón de sistemas que te cortan la gasolina puedes mandar un mensaje de texto, no sé cómo es la cosa y se para el carro a 100 metros o sea, hay un sistema de seguridad moderno para los automóviles y GL Tracker es la compañía más especializada y desde tu celular puedes ver dónde está el auto claro, hay una aplicación web es la aplicación y ves por todo lado dónde está tu carrito y pronto van a llegar al estilo Nordplan para colocarlo a los maridos así que por favor está feliz con eso eso es importantísimo chicas, anótense a sus pedidos lo que también se puede hacer que la semana pasada hicimos una nota con los amigos veterinarios ya están las mascotas ya se necesitan a la altura del cuello un chip porque se pierden a cada rato ahí dicen por ahí hay una mafia que te roban las mascotas finitas bueno, con tu chip ya no te va a perder tu mascota llegamos a la mafia llegamos a la mafia bueno, vamos al corte comercial y ya retornamos no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Institución Educativa Inicial Emilia Barcia Bonifati Enseñanza personalizada con calidad y caribés Educación ambiental, talleres ecológicos, formación con valores Agua para todos, no para todos La naturaleza es bella, protégela Los bosques son nuestros amigos Cuídalo, cuida tu ambiente Siembra un árbol Los eclaves vidas Su jardín ecológico los espera en su amplio local con áreas verdes Avenida Jorge Basadre 113 Ex Avenida Circunvalación a una cuadra de la Casa del Campesino Jardín Ecológico Emilia Barcia Bonifati Carlos, ven a mi casa Ok, ya voy Pachanga Mix con DJ José Luis Así es, DJ José Luis en Radio 1 Todos los sábados desde las 9pm por Radio 1 Pachanga Mix con DJ José Luis Ciencias de la Casa del Campesino Pachanga Mix con DJ José Luis Ciencias de la Casa del Campesino Ciencias de la Casa del Campesino Ciencias de la Casa del Campesino Seguirá en Radio 1 Día de la Casa del Campesino Gracias por ver el video.